Dale mami ven, que la vamos a pasar bien Tengo money money mami, todos son de sien, dame en la mano Ven conmigo, yo sé que te va a ir bien Que es la que hay mi gente, aquí sí en C23 Reportándome nuevamente con un nuevo video De Vía Celeste hace unos días atrás Pero he estado un poco ocupado metiéndole A varias cosas al mismo tiempo, adelantando varias cosas Pero lo voy a tocar por encimita Estoy hablando de los New York Yankees, por supuesto La última serie que debí tocar fue la de Boston, por supuesto Que la ganamos, by the way Los New York Yankees, algo que me gustó de esa serie, hermano Es que yo presentía que Boston iba a venir con ánimos de arrancarnos la cabeza Como para... ustedes saben que nos barrieron en algún momento dado de la temporada Pues yo presentía que ellos venían como un toro A desvanecernos la confianza por completo Y para sacarnos de carrera en cuanto a la localía Que es algo bien importante que nos estamos peleando estos días Contra Oakland todavía Y está cerrada la competencia aún Yo pensé que Boston venía con una furia bien cabrona Y sí, claro, siempre que vienen al Yankee Stadium, qué sé yo Vienen a querer ganarnos Pero me siento orgulloso de los Yankees porque se dieron a respetar Se dieron a respetar en esa serie, la ganaron J.J. Hub sigue demostrando por qué es que lo traímos Por qué es que pichea tan y tan bien contra ellos En verdad ese juego Él lo estuvo perdiendo casi todo el juego Pero por una sola carrera Él solo había permitido una Y entonces después los Yankees consiguen algo Y él sale básicamente ahí Y tiró una buena salida Solo permitió una carrera Claro, Nathan Iboldi también tiró una gran salida Ustedes saben que Nathan Iboldi fue Yankee También nos tiene como que ganas Porque nosotros lo votamos cuando él se hizo el tomillón Él nos tiene furia Y no es la primera buena salida que nos tira Él nos pichea bien desde que lo dejamos ir Y lo entiendo Y sigo siendo fanático del tipo Me gusta Incluso yo lo di como una de las opciones para nosotros Los New York Yankees Cuando estábamos en busca de lanzadores Pero papi Es la bestia Y lo volví a demostrar Ganamos aquel primer juego Después Severino Fue Severino nuevamente Él contra Boston siempre pichea bien Contra Boston Yo solo recuerdo una mala salida en toda su carrera Una mala salida nada más Pero desde que debutó en la Grandes Ligas Que fue contra Boston también Él siempre ha tirado bien contra Boston La última los había blanqueado Y acá permitió Creo que una nada más Sí, una Ese juego de Severino Le dimos pasta y que eso Diez a uno Y me acuerdo que sí Esa carrera la permitió La permitió él Pero estuvo Estuvo bastante En control Y la última salida Antes de esa Contra Minnesota Que perdimos el juego También se vio bien Él solo permitió Pocah Fue un quality start Si no me equivoco Creo que perdimos Tres a uno Aquel juego Pero ese juego En verdad Fue porque no bateamos El de Minnesota El de Minnesota Fue porque No le dimos baqueo Pero Me gusta que Severino Está volviendo a la Contienda Puñeta La contienda Por querer lanzar El walk Al game Y Tanaka No se hizo un favor A él Pichando Bastantos Struggles Diría yo En el último juego De la serie Contra Boston Él no No fue un mal juego Pero estuvo como que Pataleando Todo el juego Sobreviviendo No fue que Eduardo Rodríguez Tiró una joya No me sorprendió Nada Le conectamos Bastante bien Incluso le dimos La delantera En algún momento A Tanaka 6 a 4 Con el palote Cuando Giancarlo Stanton Despertó Grand Slank Que le dieron Un cut and call Y él tuvo que salir A saludar Uno de los mejores momentos De la carrera De Giancarlo Stanton Como Yankee Este año Pero La embarramos Después botamos El juego Empezamos a permitir Palos Y pues No pudimos barrer La serie Y ahí Boston Clinchó La división Que lo felicito By the way Y era algo Que ya tenían En bandeja Asegurada Ya lo tenían Pero para mí Era bien importante Ganar la serie Sea como sea O barrerla O ganar dos Pero tú no podías Perder esa serie Con Boston ¿Por qué? Porque se nos Avesina Otra serie Con Boston La última De la temporada Y va a ser En el Fenway Park Ellos van a querer Quitarnos la localía ¿Para qué? El mismo Alex Cora Lo dijo En entrevista Yo quiero Mandarlos a ellos A que vayan A Oakland Después de Tirarse el viaje A Boston O sea Viajan Los Yankees A Tampa Viajan Los Yankees A Boston Después los mandamos A viajar A Oakland Al Walcott Y tienen que Volver a viajar Para Boston Para la primera Ronda Si ganan El Walcott Yo quiero Hacerles eso Y por eso Nosotros Teníamos que Ganar Aquella serie También tenemos Que ganar La de La de Baltimore Que by the way Estoy grabando Esto Antes del último Juego Contra Baltimore Ganamos el primero Estamos bien La serie Vamos a ganar Pero Por eso digo Que Este video Quizás Suba a YouTube Cuando ya La serie Culminó Por completa Pero Cuando estoy Grabando esto Todavía no ha acabado Por eso hablo Como si el juego Todavía no ha Transcurrido Y Lo voy a subir Después del juego Porque tengo Otro video Subiendo De NBA 2K Que era más Importante Ya que Lo prometí En un Facebook Live En la guerra De la NBA De 2K Que dije que tenía Todos los Batch Y 2 O 3 Panas Míos Como que no No podían Creerlo Y pues tuve que Subir ese video Alante Y entonces Atras al este Y otros que Tengo por ahí Pero en fin Gente No voy a hacer El video Tan largo Me encantó Lo que vi Hay par de Cositas de esta serie De Baltimore Que no me han gustado Como por ejemplo Luchar tanto Contra 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 un equipo Como Baltimore Es estúpido Más de 100 Derrotas Pero también Entiendo que Esta gente Siempre nos juega Con demasiada Energía A nosotros Ellos quieren Hacer todo El daño Del mundo Quieren Jodernos Porque saben Que nosotros Seguimos Compitiendo Por cosas Importantes Y estos equipitos Así Como Baltimore Pues lo que quieren Hacer daño Porque ese es su Único consuelo Esta temporada Tratar de Jodernos a nosotros Y en ese mismo Primer juego Tuvimos que usar Brazos Como Betance Como Robertson Britton Es un juego Que de verdad No valía la pena Usarlo Porque estábamos Ganando por bastante Cuando Britton Entró al juego Si había que usarlo Porque el juego Todavía estaba cerrado Pero después Nos fuimos como por 5 Y por supuesto Pusieron el boquete De J. Cole Ya yo sabía Que iba a coger palo Y se lo dieron Como siempre Pero también Me sorprendió Que hasta Lo Iciga No se vio Con su stuff Regular Y a mí me encanta Lo Iciga Tarpley También le batearon Varios fallaron Hasta Robertson Falló Ese día Cogió un palo De dos carreras Varios fallaron Este equipo De Baltimore Siempre nos da peleas Por alguna razón Siempre 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 Nos da buena pelea Y tenemos que seguir ganando Porque también Oakland está ganando Esa gente no deja de ganar Tenemos que seguir ganando No nos podemos dejar Tenemos que seguir Dándonos a respetar Como lo estamos haciendo Somos los New York Yankees Tenemos que seguir Dándonos a respetar Y ganarle a estos equipos La próxima serie Que se avecina De Tampa Es una serie Bien complicada Y es de cuatro juegos En Tampa Ya no tenemos Más juegos en casa Se acabaron Hasta el walk Alguien que espero Yo estar allí En vivo Ya se los he dicho Varias veces Espero grabar Desde allí Tienen que estar Suscritos Créanme Tienen que estar Suscritos Si no lo están Porque ahora Es el mejor momento Para estar suscritos Y no es que le estoy Vendiendo el canal Es que Es la realidad Quizás los videos Más interesantes O por lo menos Para mí Donde yo voy a estar Más emocionado Son ahora Van a ser ahora En esta resta final De la temporada Y también voy a hablar De los indios Que tengo un montón De fanáticos De los indios Que siguen este canal Fielmente Saludo a todos ellos Ellos saben quienes son También voy a hablar De los cops De Boston Por supuesto Saludo a Giancarlo Que quiere que felicita a Boston Ya lo hice Giancarlo Felicidades Te felicito Pero no voy a dedicarle Un jodio video entero A Boston No lo voy a hacer Conformate Con las felicitaciones Ya Cumplí con eso Nada mi gente Solo me resta decirle Que se suscriban al canal Que le den like A las páginas En Facebook La guerra de la NBA La guerra de la MLB Fanáticos New York Young Fanáticos Boston Celtics También Hablando de Boston Y cuando suene La campana Tengo un par de sorpresitas Por ahí Voy a estar haciendo entrevistas En estos días A ver si Después les cuento Después les cuento Estoy hablando con gente Dura Dura Varias Varias cositas Al mismo tiempo Pasando De varios deportes No solo uno Espero Espero comentárselos pronto Después del viaje Y todo eso Voy a dejar Algo para final de año No puedo gastar Todas las balas Desde ahora Mi gente Esperen eso Esperen un video De De mi cuarto Como tal De los New York Yankees Enseñando los banderines Muñecos Cosas Regalos Que mandados De los Yankees Un par de cosas Nítidas De mi cuarto Que les quiero enseñar También esperen En la continuación Del video Aquel Que ofendía A varias personas Que son haters Del canal En el video De lo que pasó Con Acuña Y José Ureña Y que se yo Quiero enviarle Un mensaje A los que comentaron Negativamente En aquel video También esperen Uno de Jimmy Butler El puerquito ese También voy a despotricar Contra él Ya que les encantan Las descargas A ustedes Y cuando me voy A lo loco Hablando malo Como ese mismo video De José Ureña Lo que pasa es que Como Jimmy Butler Es americano Pues nadie se va a ofender Por eso es que Con Jimmy Butler Y ya yo le he tirado A Jimmy Butler En el pasado Y le he dicho Cuanta cosa Por algo que hizo En el All Star Game Pasado Que quizás Ni la gente se acuerde Pero yo se los voy A volver a A recordar En ese video Nuevo Que les voy a estar Haciendo Sobre el bochinche De carantonita O si En verdad Tengo varias descargas Para Jimmy Butler No son una Son tres diferentes Tengo tres descargas Diferentes Contra el puerquito ese Esperen ese video Mi gente Me voy despidiendo Suscríbanse Este fue CMC 23 De la opinión del 23 Y nos vemos la próxima Mi gente Cheque CMC Dile que ya no tienes Que mencionar el 23 Dile que ya lo reconoces Eso es claro Johan Lo que ya ha ido Lo que ya ha ido In the house Cabrón De lo mejor Movimiento De lo mejor Mi gente De lo mejor De lo mejor De lo mejor